Hola chicos, bienvenidos a una semana más de educación a distancia. Los extraño mucho, pero lo que estamos haciendo es por nuestro bien. Hoy tengo de invitada a Alondra. Hola. Alondra, ¿sabes que hoy vamos a estudiar un tema muy importante? ¿Cuál será? Ah, ya sé. ¿Sujeto y predicado? Sujeto y predicado. Muy bien. Tienes que poner mucha atención. Una oración está formada por dos partes, pero tiene una muy importante y es el verbo. Pongamos mucha atención. Por ejemplo, vamos a hacer una oración con muñeca. Vamos a ver. La oración dice así. Mi muñeca y yo vamos al parque. Alondra, en esta oración, ¿cuál sería el verbo? Te la voy a repetir. Mi muñeca y yo vamos al parque. ¿Cuál es el verbo? Ah, ya sé. Vamos. Muy bien. El verbo es vamos. Y entonces, una vez que yo encontré el verbo, lo encierro en un cuadrito y le pregunto, ¿quiénes vamos? ¿Quiénes vamos? La muñeca y yo. Mi muñeca y yo. Mi muñeca y yo sería el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es quien realiza la acción. ¿Qué se dice de mi muñeca y yo, Alondra? Que vamos al parque. Vamos al parque sería el predicado. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estás comprendiendo, Alondra? Sí. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya que tenemos aquí a Maya, vamos a decir, la abeja Maya vuela por los aires. Muy bien, Alondra. La abeja Maya vuela por los aires. ¿Cuál es el verbo? Vuela. Vuela. Muy bien. Bien, entonces yo le pregunto al verbo, lo encierro en un cuadrito y le pregunto, ¿quién vuela por los aires? Maya. La abeja Maya. Todo es muy importante, no solo Maya. La abeja Maya sería el sujeto. Ok, ¿qué se dice de la abeja Maya? Que anda. Que vuela. Que vuela por los árboles. Por los aires. Vuela por los aires sería el sujeto, el predicado. Porque, vean, muy importante, Alondra y compañeros, no podemos dejar ninguna parte sin subrayar. Algo muy importante que vamos a aprender entonces es que el predicado incluye al verbo y que el sujeto es la persona o las personas o los animales que realizan la acción. Bueno, Alondra, despídete de los niños de la escuela. Adiós. Adiós. ¡Gracias!